Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Pues bueno, una vez más, aquí a tu canal, ya sabes quién soy yo, Alberto Álvarez a tus órdenes. Fíjate, es muy importante el tema de hoy. ¿Recuerdas que hace dos o tres videos atrás encontramos con que había varias heridas del niño interno? Te recuerdo que son cinco. Supuestamente todos tenemos las cinco, pero por lo regular tenemos muy marcadas de tres a cuatro. Por lo regular son tres. Dos. De verdad, solo que estés bien pateado por la vida, podrían ser las cuatro o las cinco. De manera que las cinco te estén, vamos, que estén haciendo de tu vida algo impresionantemente terrible. En este punto, quiero abordar una de las heridas del niño interno. ¿Por qué? Pues porque, bueno, al final de cuentas es parte de lo que hago, es parte de la biodescodificación, es parte del sanar de esa forma que tu servidor ha creado en el transcurso de los años. Con la programación neurolingüística, con la programación neurolingüística, con la biodescodificación, con la llave de la psique y con otros más, he creado mi propio método de sanación. Para mí es importante compartirte esto porque en determinado momento, si no puedes, en determinado momento, como tener a alguien en tu mente, vamos, si has tratado una emoción y emoción tras emoción con el canatólogo, con la psicóloga, con, vamos, con quien tú hayas tratado y no has visto cambios. Yo te aseguro que con tu servidor vas a poder ver cambios impresionantes en poco tiempo. ¿Cuánto es en poco tiempo? Bueno, yo te hablo de mis pacientes más fuertes, han estado de tres años, cuatro años con el psicólogo, los tanatólogos, los cuales hacen muy buen trabajo, lo he comentado antes. Pero resulta que no todos podemos curar todo, no todos podemos sanar todo. Y te recuerdo, yo me dedico a sanar las emociones, no la parte mental. Entonces, he ahí por qué, si tú tienes una congestión emocional, si tú tienes un problema emocional, he ahí por qué en determinado momento puedo ayudarte. Más sin embargo, si tu situación fuera más en el cuerpo mental, más hay silla de un problema psicológico, pues bueno, posiblemente una tanatóloga, una psicóloga o psicólogo, en ese punto podrían ayudarte mucho más que yo. ¿Me explico? Pero aquí la invitación es directamente a todas las personas que en determinado momento ya han estado por mucho tiempo y no han visto ese cambio que desean poder recuperar su vida nuevamente. Una de las que vamos a hablar hoy, una de las heridas del niño interno es la traición. En este momento la traición en todos nosotros, digo en todos nosotros porque de una forma muy pequeñita o de una forma muy grande, en determinado momento la hemos vivido. En determinado momento, en determinado momento hemos estado en ese punto en nuestra vida donde nos hemos visto traicionados. Punto y aparte, y es importante que observes algo dentro de ti y lo comprendas. Que es comprender primero, comprender recuerda que viene del corazón, comprender tienes que verlo con los ojos del amor y entonces en ese punto vas a comprender. Si yo te digo que entiendas, entonces es con la mente. Hago rápidamente la reseña. Ahora, las personas que tienen un vicio, entienden que tienen un vicio, pero no comprenden el daño que les hace ese vicio, ni comprenden el daño que les hace a esa familia. Una vez cuando los llevas a la magia de la comprensión y con el corazón pueden observar en determinado momento esa comprensión, el daño que se hacen ellos y que hacen a sus seres queridos. Entonces, increíblemente hay un par de aguas de este punto a donde ya no quiero volver a tener este vicio, al punto donde ya sabía que lo tenía, pero no podía dejarlo. Bueno, entonces es importante que comprendas porque al final de cuentas las emociones también se hacen vicio. Empiezan en nuestra vida con una situación donde nosotros creemos y sentimos, pero después vamos abrazando esas emociones porque vamos creyendo que somos de tal o cual forma y la situación no es así. Bueno, hoy vamos a hablar de la traición. La traición, cuando eres niño, se ve directamente ligada por situaciones en las cuales obviamente nosotros no somos capaces de digerir. ¿Por qué? Porque estamos hablando que se genera entre los cero años, o sea, desde el vientre de la mamá hasta tus siete años. Desde los cero a los siete años, si tú viviste, sentiste, percibiste real o ficticio una situación de traición, vas a tener una problemática completamente. Entonces es importante que sepamos y comprendamos que lo que nosotros vivimos como traición, primera, puede ser una percepción de cada uno de nosotros. Segunda, las personas que no lo hicieron por lo regular son papá o mamá, entonces tampoco tienen la conciencia de lo que te están haciendo. ¿Cómo puede ser o cómo se puede gestar un problema de traición en un niño? Como papá, ¿cómo puedo saber evitar un problema de traición en cualquiera de mis hijos? Bueno, cuando la confianza se ve lastimada y entonces ahí se pueden venir en ti un sinfín de ejemplos. Voy a dar dos o tres, los más comunes y en ese punto pues tú decides. Pero en donde la confianza que el niño adopta en los padres, en determinado momento se ve traicionada, en ese punto ahí se gesta la herida en el niño interno. Pueden ser cosas muy sencillas como las cuales te voy a mencionar y pueden ser cosas muy graves. Porque al final de cuentas nosotros no sabemos separar. ¿Por qué? Porque no nos lo enseñan, porque no venimos aptos para ello y porque estamos aprendiendo. Desde tus cero años a tus siete años estás aprendiendo a percibir tu entorno. Tienes una serie de emociones impresionantes, ¿sí? Desde que al niño le recoges el juguete que tanto le gusta o no lo dejas salir a jugar porque está lloviendo y él no comprende por qué. Él empieza a tener una percepción del entorno. Más sin embargo, estos dos ejemplos anteriores no tienen nada que ver con la traición. Es una forma de hacerte saber cómo cosas tan pequeñas el niño empieza a tener un cambio en sus percepciones. Eso le llamamos crecimiento. Pero al final de cuentas todo depende del niño, todo depende del seno materno, todo depende de los padres, todo depende de las condiciones, todo depende inclusive del estatus social y todo depende de todo un círculo para saber cómo nos vamos a mover en un futuro. Lo que hoy estás viviendo es el resultado de tus cero años a tus siete años. La forma que sientes, que piensas y que hablas también. Y ahorita lo vas a comprender, lo vas a saber. Y también absolutamente la pareja que tienes o la pareja que no tienes también tiene que ver precisamente con esta situación de las heridas desde tu cero a tus siete años de edad. Con las heridas del niño interno. Es importante, cuando esta lealtad, esta confianza que se tiene en las personas que más amamos, se ven traicionadas, se ven demeritadas, se ven lastimadas. Te voy a dar un ejemplo. Si el papá tiene cierta preferencia por un hijo que por otro, o por la hija, por ser la bebé, porque es la niña, porque le quieres enseñar al niño que tiene que ser caballeroso con la niña. Vamos, él no tiene ningún concepto, y lo hemos hablado anteriormente, sobre qué es ser caballeroso. Porque esas son cuestiones, son costumbres de una sociedad. No es algo biológico. Entonces, pero lo que sí es biológico es que por qué prefieres a esa persona antes que a mí. ¿Por qué persona? ¿Por qué no prefieres? No es, ¿por qué prefieres a mi hermana? ¿Me explico? Porque en ese momento, cuando alguien está prefiriendo a una persona, sea hermano, sea primo, sea sobrino, sea quien sea. O sea, inclusive a veces sucede hasta con la mamá o con el papá. ¿Por qué prefieres más a mi papá que a mí? ¿Por qué prefieres más a mi mamá que a mí? ¿Me explico? Entonces, yo estoy sintiendo que tu lealtad hacia mí se está rompiendo. ¿Por qué? Porque yo te amo, porque yo te quiero, porque eres, en este punto de mi vida, sí, eres lo máximo. O sea, y siento que por cuestión biológica, tú debes de protegerme y tengo que ser todo para ti. Si esto se rompe por cualquier situación, entonces debes de tener cuidado. ¿Sale? ¿Por qué? Porque entonces vas a estar generando precisamente este sentimiento de traición en alguno de tus hijos. Cuando el papá o la mamá emigra y no se despide de los hijos y no les dice el por qué se está retirando del seno familiar, ya sea que tenga que salir de viaje, ya sea que tenga que salir a trabajar, ya sea que en determinado momento las cosas no se dieron con la pareja, mamá o papá se está yendo y no se despide de los hijos, es un problema de traición muy fuerte donde lo puede captar el infante de una manera de verdad terrible. No tienes idea, porque posiblemente para tus 30 años, tus 40 años, podrías estarme diciendo, ay, pues no inventes, o sea, pues total, ya se largó, pues que se largue, que se vaya. Sí, pero no es tan fácil, no es tan fácil para el infante. Por eso se llaman heridas del niño interno, porque si fuera tan fácil, bueno, pues no se haría una herida. Más sin embargo, pues en determinado momento sí nos pega como herida, ¿no? ¿Quién lo crea? ¿Quién directamente es el protagonista? Aquí el protagonista puede ser papá o mamá, ¿sí? Pero por lo regular, quien más genere esa herida es el del sexo opuesto. O sea, si eres varón, te lo va a generar la mamá. Y si eres mujer, te lo va a generar el papá. Es así como una jetatura, ¿no? Más sin embargo, no hay algo escrito, ¿sí? Y si eres varón, te lo pueden generar ambos, o te lo puede generar tu papá y tu mamá no. Y viceversa con el caso de las damas, ¿no? Esto es muy importante porque aquí puedes entender y comprender por qué en determinado momento vas sintiendo que se fractura de alguna manera que no comprendes la relación que tienes con tu mamá o con tu papá. Y esta situación, esta tendencia que nosotros tenemos a dejar de hablar, a dejar de visitarlos, a dejar de... Se va muy, muy de la mano con la situación de las heridas del niño interno, ¿no? Siempre se va a crear un escudo. Un escudo ante nosotros, de nosotros hacia las personas, hacia quien nos rodea. Este escudo que nosotros vamos a crear nos va a permitir ir por la vida, como decimos por ahí, surfeando. Porque al final de cuentas tenemos una herida, ¿no? Y quién por la herida, perdón, quién por la vida va a ir enseñando su herida, ¿sí? Y sobre todo una herida de traición tan fuerte. ¿Quién va a decir, hey, es que me siento herido por mi madre, es que me siento herido por mi padre? No, 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 no va a suceder esa parte, ¿no? Es importante saber cuál es esa máscara, esa cosa que te permite ir surfeando por la vida, ¿no? Por lo regular se crea algo que nos llamamos, o que sentimos, que somos muy controladores. Hay personas que son conscientes de ello, hay personas que les gusta ser controladores, creen que así son, y hay personas que, vamos, en ese punto se vuelve un problema. Porque empiezas a ser controlador con tu mamá, empiezas a ser controlador con tu papá, empiezas a ser controlador con tus hermanos, después empiezas a ser controlador con tu pareja, luego con tus hijos, y luego después quieres ser controlador de tu vida, y vamos, ahí ya es cuando, va, revienta a la gente, ¿no? Porque cuando crees que puedes controlar todo lo que está a tu entorno y no te sale, va, de verdad tienes, de ahí sí empiezas a sufrir. Tienes realmente un verdadero problema. ¿Por qué? Porque en esta vida no, nada, nada puedes controlar. O sea, vamos, tienes la, se tiene la creencia de poder controlar ciertas situaciones. Pero volvemos a lo mismo, es una creencia, no es una realidad. Ni siquiera el proceso de digestión, ni siquiera tu proceso de respiración, y es tu cuerpo. Podríamos en este momento agarrar y dejar de respirar, y estamos controlando la respiración. Sí, pero vas a tener que ceder en determinado momento. Sí, en determinado momento comes y dices, yo no voy a hacer mi proceso de digestión, no. Y bueno, en algún momento, por muy calimán que seas, vas a tener que ceder. ¿No? Entonces, es importante saber que es una percepción. Más sin embargo, si tú eres una persona muy controladora, vas a poder observar que tienes esta herida. Todo el daño que puedas hacerte, que puedas hacerle a los que amas con la situación de controlar, radica precisamente en esta herida del niño interno, ¿no? Es importante que lo sepas porque es la mayor, vamos, la mayor alerta que puedes tener. Le llaman, dentro de la psicología le llaman, es una máscara, ¿no? Es una máscara que se crea dentro de nosotros. Y que vas sintiendo y vas controlando, aparentemente, ¿no? Este, tu entorno. Por lo regular, estas personas, como son muy controladores, tienen ciertas características y estas características son muy duros con ellos. Son muy duros con los demás. Y en este punto, obviamente, esperan que los demás no se equivoquen. O sea, si tú eres una persona controladora, si tienes una persona que tiene esta herida, ¿sí? En determinado momento, porque volvemos a lo mismo. Si tú tienes esta herida de la traición, vas a ponerte la máscara de una persona controladora. Pero si tienes un cargo, ¿sí? Vas a exigir que las personas te den el 100 y el 200%. Pero ahí es donde, de repente, nosotros como seres humanos, no podemos, porque al final de cuentas, no es una perfección la que tenemos. Es una máscara. Y entonces, cuando tú te equivocas, ¿sí? Hay miles de pretextos que puedes tomar y que la gente debe de entenderte. Y si no lo hace, entonces sale otra más que se llama la manipulación. Entonces, estas personas tienen una característica dentro del ser controladores que se genera con el paso del tiempo y empiezan a manipular todo su entorno. Cuando ellos se equivocan, entonces sí, las demás pueden y deben de comprenderlos y entenderlos. Pero cuando los demás se equivocan, no hay poder humano, ¿sí? Que tenga o que pueda darles la excusa para la acción que tuvieron o dejaron de tener. Estas personas, aparte de ser muy controladoras, ¿sí? Tienen la tendencia, ¿sí? A ser muy manipuladoras. Entonces, en esa situación, ¿sí? Empiezan que si ellos tuvieron un problema, si ellos en determinado momento no cumplieron por ser tan exigentes, si no se cumplieron a sí mismos o no le cumplieron a los demás, empiezan a manipular, ¿sí? Y para ellos es importante y necesario que en determinado momento esa manipulación que están generando, vamos, se empieza a dar y todo está perfecto. Pero si en determinado momento nosotros tenemos esa situación y nos equivocamos, el mundo debe de comprendernos a nosotros. Y ahí es donde, pues, las cosas no están bien, no cuadran, ¿no? Porque no es una situación de ser profesional. Es una situación de una herida. Y entonces ahí es donde tienes que hacerte consciente, ser realista contigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque te aseguro que por ser así has estado lastimando a todos los que tienes a tu alrededor. Ahora, te estoy criticando, te estoy juzgando, no, de ninguna manera. Tú puedes ser como tú quieras, ¿sale? Solo te estoy dando un parámetro de cómo en determinado momento podrías llegar a actuar si tienes esta herida, ¿no? Hay una parte, y es importante que te lo diga, llegamos a la situación de estas personas también son muy crueles, ¿sí? Son muy crueles para juzgar, son muy crueles para dar sus veredictos, ¿sí? Y obviamente, pues, vienen a generar estas heridas también en sus hijos o en sus hijas por la misma crueldad, ¿no? Porque al final de cuentas, esta crueldad, esta manipulación, esta cara tan ruda, tan fuerte que ellos se forjan para que los demás no vean sus heridas, vienen a crear en sus hijos las mismas heridas y los patrones se vuelven a heredar. Básicamente, eso es lo que me gustaría que hoy habláramos. Por lo regular, la psicología te maneja, y yo respeto mucho, te maneja que es un proceso muy fuerte para sanarlo, es un proceso donde te tienes que enfrentar y confrontar contigo mismo, es un proceso donde te lastima. Con tu servidor, no. Con tu servidor, te vuelvo a repetir, manejamos lo que es la biodescodificación, entonces desde la biodescodificación trabajamos desde el inconsciente, subconsciente, otros puntos más allá. Tratamos de no traer a la quilla, a la hora, todo lo que has pasado, todo lo que has repetido, los errores que has tenido, como para qué. Ya tú lo sabes, no necesito ni siquiera saberlos yo, dentro de lo que es la terapia, por lo regular no trato de confrontarte contigo, ni de que te hagas consciente de nada, sino más bien lo que intentamos desde la biodescodificación con la programación neurolingüística y la llave de la psique, es agarrar y tratar de sanar desde el punto donde se encuentra, desde el punto donde se creó esta herida y en ese punto se empieza a sanar. ¿En cuánto tiempo? Más o menos si estás, pero súper mal, súper rudo, súper, súper, súper rudo. Bueno, pues déjame decirte que yo creo que nos aventamos unos cinco meses, pero si no estás tan mal, en tres meses tienes otra vida y desde la primera terapia te garantizo que empiezas a ver la vida de manera muy diferente. Básicamente es todo lo que me toca hablar el día de hoy. Hay mucho por hablar, pero bueno, lo vamos a ir abordando en el transcurso de otros videos. Mi nombre es Alberto Álvarez Lozada, sabes que se te quiere y pues regálame un like. Gracias, cuídate mucho, nos vemos la siguiente. ¡Gracias!